La crisis de salud pública potenciada por el COVID-19 continúa desnudando el sistema socioeconómico origen de la misma, con evidente llamado para que lo transformemos. Modelo alimentario, de organización urbana, trabajo, transporte, salud y consumo, así como medios de comunicación y multinacionales, son parte de lo que cada día queda al descubierto. Así, lo vuelve a evidenciar la más reciente de las medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá para tratar de reducir las tasas de deceso propiciadas por el virus de moda. Con un récord de muertes aceleradas por el COVID-19, cuando se encuentra con cuerpos afectados por hipertensión, obesidad o diabetes, la decisión tomada por la Alcaldía de Bogotá el pasado 27 de julio de que obesos, hipertensos y diabéticos queden en aislamiento para ir a la Alcaldía de Bogotá. Se parece afortunada, pero no su silencio frente al trasfondo de estas enfermedades y la necesidad, por tanto, de romper con el mismo. Hemos identificado que dos de cada tres personas que están falleciendo en los hospitales por coronavirus, fallecen realmente porque vienen de tres enfermedades crónicas que no están siendo bien atendidas por las EPS, por diabetes, por hipertensión y por obesidad. No es para menos. Es conocido que la obesidad tan común desde hace unos años es el resultado en gran medida de ingerir comidas grasas, azucaradas, productos ultraprocesados y todos los conocidos con el genérico de comida chatarra, poca fruta y verdura en la dieta diaria, además de llevar una vida sedentaria. Sebastián Navarrete nos preparó el siguiente informe. Estamos ante una enfermedad moderna y con tendencia creciente. No hay que olvidar que el hábito de trabajar sentados no era dominante hace apenas 50 años. Tampoco eran dominantes en nuestros países las ciudades sobrepobladas y fuertemente contaminadas, en las que se trabaja sometidos a fuertes presiones, con derivaciones de altas tasas de estrés, lo cual también contribuye a la disparada de enfermedades como hipertensión. La obesidad tiene un espacio amplio para su constante crecimiento, toda vez que cada día son más comunes los ambientes obesogénicos o ambientes alimentarios dominados por alimentos procesados y productos ultraprocesados, densos energéticamente y pobres en nutrientes, los cuales son baratos, fuertemente promocionados y de fácil acceso, los cuales también, valga decir, terminan siendo la opción para sectores sometidos a empobrecimiento, que encuentran en ellos una alternativa para engañar el hambre. Según la encuesta nacional de salud pública de 2015, el 52% de los colombianos tiene sobrepeso. Estudios del 2010 son más específicos al indicar que el total de la población colombiana de entonces, el 34,6% registraba sobrepeso y el 16,5% obesidad. Esos mismos estudios indicaban que el 42,5% de la población con edades entre 50 y 64 años sufría de sobrepeso y el 25,1% de obesidad. A la obesidad están asociadas enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer de endometrio, de mama y de colon, hipertensión, enfermedad del hígado y de la vesícula, artrosis y otros, todas las cuales representan 5 de las 10 primeras causas de muerte en nuestro país. Pese a tan evidente realidad, gaseosas, agua con color y gran cantidad de azúcar que dice ser jugos, papas fritas y demás comida chatarra, cuentan con intensa difusión, incluso en centros escolares, vendidos sin ningún control. Las empresas que los producen, algunas de ellas multinacionales y otras de gran peso en el país, envenenan a millones de connacionales y le cargan al sistema de salud la consecuencia de su veneno y sin embargo no sufren de restricción alguna para su negocio. La imposición de un modelo alimentario como el dominante en las grandes poblaciones y las enfermedades en cuestión, también está asociado a un modelo agrícola en el cual los monocultivos son la nota predominante, incluso a partir de organismos genéticamente modificados. La pérdida de variedad de sabores, texturas, colores, en frutas, verduras y granos, con alimentos cada vez más insífidos, también contribuye a la pérdida del goce de ingerir lo natural. Como también contribuye a ello el distanciamiento de la tierra, el no ararla, no recoger cosechas, no transformar los productos ni cocinarlos, dejar a un lado las ritualidades asociadas a las cosechas y a las ferias alimentarias. Todo esto cambiado por la llamada comodidad de la vida urbana, donde es común entre amplios sectores pedir la comida a domicilio y consumir sin despegar la vista de la televisión. Sin movilidad, con harinas, grasas y líquidos azucaradas, las consecuencias están a la vista. Este fue un informe para la vacuna. Sigan ustedes en estudio. Gracias Sebastián. Es decir, estamos ante enfermedades derivadas de un sistema socioeconómico al que le es indiferente el bienestar de la población. Lo importante es la ganancia, al costo que sea. Y aquí el costo no es menor, son cientos de miles de muertos y otros cientos de miles de enfermos que por años dejarán de gozar de una vida saludable con motivación para disfrutarla. Enfermedades y muertes con gran peso e impacto económico para la totalidad social. Trabajar con el sistema de salud para prevenir este tipo de enfermedades es un reto para cada día, para que los casos extremos con necesidad de hospitalización sean cada vez menos. Es un esfuerzo que debe ir asociado al sistema educativo, a la red de comunicación pública, al necesario modelo agrícola por recuperar, como a la aprobación de tasas impositivas que hagan improcedente este tipo de industrias.